Good morning my students. I miss you a lot. Los extraño un montón. Y this week, en esta semana, nos dieron cubical class. Ok, nos dieron la clase cubical. But no problem. No se preocupen, ¿ya? Ya nos vamos a desquitar la next week. La próxima semana ya vamos a estar juntos. Join us, ¿ok? Juntos. Right? I change my screen. But remember, before, wash your hands. Wash your hands. Ok? Every moment. And use your alcohol. Use alcohol, right? I change my screen. Voy a compartir mi pantallita. Ok. Listo. Ready. Uy, pero me dice que no estoy compartiendo mi pantallita. What happened? A ver. Again. Now. Ok. Ahora sí. Miss Jessica, you know me. Ustedes ya me conocen. Right? Miss Jessica present. Prepositions part two. Las preposiciones parte dos. Tu, 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 tu. Sing a song. Les voy a poner una dinámica. Ok. Y una canción. La canción se llama, don't worry, be happy. Don't worry, be happy. No te preocupes, sé feliz. Así se llama la canción. Please, you have to listen and practice. Ok? Listen and practice. And a dinámica. Les estoy dejando también una dinámica. About the song. Is a step. Son pasos. Cómo se baila this song. Cómo se baila esta canción. Ok? Ya after the classes, I explain qué es lo que van a hacer. Right? Please, also learn the tongue twisted. And you have to learn to tell me the tongue twisted. Ok? Tienes que aprenderte para que me lo digas. Red, lorry, yellow, lorry, red, lorry, yellow, lorry. Ok? Así. Fast. Fast. Two and three times. Ok? Three times. Red, lorry, yellow, lorry. Red, lorry, yellow, lorry. Red, lorry, yellow, lorry. Red, lorry, yellow, lorry. Very fast. Ok? Recuerden. Red, lorry, yellow, lorry. Red, lorry, yellow, lorry. Red, lorry, yellow, lorry. Okay, Lori means camión. Okay, now let's start with a class and let's begin con new vocabulary. Okay, we have some words. Tenemos algunas palabras. Please copy this in your notebook. Esto lo van a copiar en su cuadernito. Okay, number first, primera palabra. Water bottle, water bottle. Tenemos la botella de agua. Second word, segunda palabrita. Towel, towel, es toalla. Number three, tercera palabrita, snack. Snacks. ¿Qué cosas son los snacks? Son los bocadillos, ¿no? O en otras palabras, las comidas rápidas. Esos son los snacks. Okay. The next word is hat, sombrero, gorro. También se le dice casco. Okay. The next word is backpack. Backpack, mochila. Okay. Backpack, mochila. La next, six, map. Mapa. Mapa. Seven, bed. Cama, bed. Okay. Number eight, box. Caja, box. Number nine and number ten means the same. Okay. Truck and lorry means camión. Significan camión. But the difference is truck in American English and lorry in British English. Okay. Se dice truck. Camión en inglés se dice truck. Cuando está en American, excellent language, ¿no? En el idioma americano. Y en el idioma británico, camión se dice lorry. Por eso que les he puesto los dos. Write. Please, copy this in your notebook. Esto lo van a copiar en sus cuadernitos. Así que now, let's continue. I share my book. Vamos a compartir el book. Pero voy a dejar de compartir mi pantalla. One moment. Para poderles compartir el student book. A ver. My book, my book. Se ha perdido, creo. Uy, uy, uy. No me encuentro my book. Six. Ah, aquí está. Okay. Student books. Eso de aquí ya lo hemos hecho. Entonces, ahora vamos a hacer this part, no, for the next class. The other, also for the next class. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Where is, where is, this? No. El, yo, 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 yo. ¿Dónde está? El, yo, 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 yo. ¿Dónde está? Bien. A ver. Nuestro, aquí está. Nuestro language. ¿Dónde está? Cuaderno, lo que les he dicho es que copien el cuaderno. Circo, encierra. Water bottle, ya está encerrado, ya nos hizo el book. The next is tower, tower. Ahí está la estualla. Snack, snack. Ok. Son bocadillos, lo que podemos comer en la calle para esperar almorzar en casa. Las papitas, los chisitos, las hamburguesas. These are snacks. Ellos son los snacks. Ok. Number four, hat. Sombrero. Hat. The next, map. Map. Mapa. Number six, backpack. Ok, we have the new vocabulary. Acá tenemos el nuevo vocabulario. Ya está hecho. Ya está hecho. Please, practice. Van a practicar. Aquí tenemos another questions. Otras preguntas. Otras preguntitas. Ya. Trabajar, your work. Más adelante. Ok. Aquí tenemos another exercise. Trabajar, right. Say, the cat is in or under. Tenemos que observar. Look at the pictures. Observa los dibujos. Y te vas a fijar en qué posición se encuentran. Why. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que dar, o encerrar, the correct answer. Say. O enfis. A ver. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. I confuse, I confuse. Voy a sacar mi punterito. Ya está. Set. The crayon is. Ahora vamos a ver acá está la crayon. Está. Is. In. Dentro del pencil case. Está dentro de la cartuchera. Is. On the pencil case. Está encima de la cartuchera. O under the pencil case. Debajo de la cartuchera. Where is the crayon? ¿Dónde está la crayona? In. Dentro. On. Encima. O under. Debajo. In. In. Exceding. Number two. The pencil is. El lápiz. El lápiz está. In. The floor. Dentro del piso. No. On the floor. Sobre el piso. A ver, vamos a dejar la duda ahí. La pencil is. Under the floor. Debajo del piso. No. Oh. Yes. Yes. Okay. And the last. Y el último set. The ruler is. In. The table. Dentro de la mesa. On the table. Encima de la mesa. Or under the table. Debajo de la mesa. Under. Debajo. Debajo de la mesa. We are. Okay. It's. And. Debajo de la mesa. Okay. In this case, we use the prepositions. In. On. And. Do you remember? In. In. On. And. And. Next. Next. In. On. And. There. Next. ok, in o under let's continue with the class and the last part is read and draw read, tienen que leer y dibujar ok, a la vez read and draw, tienen que leer y dibujar lo que les están pidiendo the pen is under the table el lapicero está un de la mesa number two the ball is on the chair the ball is on the chair la pelota está encima de la chica ok, students I hope that a class like you les haya gustado la clase ok see you to the next class nos vemos la siguiente take it a lot practice your tongue twister practice your steps about the dancing acerca del baile ok remember, wash your hands every moment ok, students bye Bye.